¡Suscríbete al canal! Este es el elemento más fuerte de los muertos vivientes. ¿Adil planea utilizar su poder para derrotar a Tharok Sniper? ¡Llegó el momento! ¡Cállate, maldito! ¡Ya muérete de una vez! ¿Por qué pasa todo esto? Ese es el plan que tiene Dios para nosotros. ¡Arde en el infierno! ¿De los tres tesoros demoníacos estén reunidos en un solo lugar? Es algo muy raro. ¿No le da curiosidad? ¿Que no hay manera de controlar a la diosa de la destrucción? Confía en mí. Me encargaré de darte una magnífica y espectacular muerte. ¡Safari! Debo ir al primer piso, en donde está la princesa con el último sello. Falta que te enfrentes a mí. ¡Amigale! ¡Desgraciado! ¿Qué tipo de criatura eres? La única muerte que habrá hoy será la tuya. ¡Te prohíbo rotundamente que pierda! ¡Se salen a la... El mundo entré en esa estour. Por eso, te protegeré. ¡Ars! ¡Cuidado! ¡Arsys! ¡Eyut Kiningen! ¡Zahra! Nunca te lo perdonaré. ¡Lutia! ¡Lutia! ¡No! ¡Del duro! ¡YutIA! ¿No?